Música 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 para el rayito de Rancho Domínguez, porque es un toro con un reparo lucido, sí señor. Y de aguante también, esperemos que el público gane y quede grabado listas las cámaras. Déjeme un aplauso a Joel de Chaucingo, el guerrero mayor, que aquí se prepara para contarle en este reto, un reto más en su vida, un reto más en su andar, un reto más adentro de un ruedo, hoy lo vemos a este grande, a este grande Joel de Chaucingo. ¡Anda! 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 Íñえて Cristina! ¡Anda! 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 ¡Ay! 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 ¡Cuéntriste Mor 들어! Me sacan de chirona, porque si los convenían, ya les vino grande el saco, y me borran de la lista. Nomás vuelvo de Chicago, ¿dónde estaré esas cuitas? No, 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 no. Señoras y señores, viene el reto, uno de los retos y el reto esperado para todos ustedes. El Copa Niño Maravilla y Joel Ponce León, aquí está, para mostrar el toro, llamado por marca, sí señoras. Uno de los tonos consentidos, uno de los tonos consentidos del Copa Radio Tín, que es todo, llamado por marca, auto. Uno de los tonos, así se arreglaron y así se hicieron las cosas desde Chicago, cuando el Copa para mí aceptó el reto, dice el Copa para ellos. Vamos a enfrentar el salón para este muchacho, porque así lo pidió, y así lo vamos a levantar, claro que sí. El día de hoy, mis amigos, compasamos por acá, hay 100 dólares. A la queda a este muchacho, para que... Si se le queda, va a hacer una vuelta, pañera, lo sabemos de este malo. Y si le manda por razo, será algo que correrá a través de las redes sociales, el Copa Niño Maravilla, que por primera ocasión es el estado de la Florida, y lo hace de esta manera, sí señoras. Suerte Maravilla y esta regadera lo le dedica. Y le deseo, suerte Niño Maravilla, también para todos ustedes. Sí, señoras, creo que salen de la jogada, échame el sucesito de la banda, suerte Maravilla y este muchacho, al vientre de su banda, ¡Sanani todos y señoras, aquí viene el número de jugadores! ¡Umien! ¡Uno! ¡Ah! ¡Es el último expression ¡Gracias! 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 Estamos scaricados se änudo con elween ¡ lieve Scriptures! ¡Gracias! 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 Y señores, dicen, dicen a Chacuilla, que tiene, que tiene por ahí tres niños, que si no tienen dinero en efectivo que le den, aunque sean del Cuy, como quieran. A la mierda, su intentidad física, e inclusive hasta la vida, y como partido en la tierra, vamos a hacer un lugar a cuanto a los chingineros, hasta San Luis Potosí, mandamos el saludo, a los compañeros de Charaquí de Moncho, leen el aplauso, 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 leen el aplauso. ¡Gracias! 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 está bien está bien bendito Dios regalme un aplauso a mi público Sandra, conquista la monta a ver muchachos caparales saquen los pollos sobre esa estrategia de ustedes, que quieren que les hagan caldo para mañana, carijos yo creo que quieren que les hagan caldo aquí tenemos a la gaquinita de Dolores a todos a toda la gente mucha gente estaba confundida en que la gaquinita era de Guanajuato no señores, es Dolores Guerrero lo vamos a explicar para que se den cuenta es un jinete guerrero es este gaquinito de Dolores que apenas yo me di cuenta hace como, que hace menos 5 o 6 veces yo también pensaba que era de Dolores de Guanajuato, pero no aquí está la gaquinita de Dolores, uno de los jinetes de los jinetes que pelea todas las montas un jinete que jamás le saca la pierna a un toro solamente que hace grandes dificultades ocasiones lo hemos visto muy pocas veces lo hemos visto caer este muchacho saludos gente de Jaripe Jaripe llega de Charo, Michoacán que tenemos por este lado ahora muchachos hay que echarles solamente Dios poderoso Padre no nos puede quitar esto que tenemos en la tigre que se llama Jaripeo aquí con poncho con todo con cerveza disfrutando aquí se viven los Jaripeos en Plaza de la Michoacana de Plaza de la Vida vamos a ver aquí tenemos la la plegaria del jinete cada jinete tiene su santo de devoción cada jinete le reza su santo pero con el mismo propósito de brindar de espectáculo al público y más cuando saben que enfrente tienen a ver muchachos que se entregan el toro mambo para el jinete ahorita me acompaña con ese ahorita yo les digo que el jinete tiene la orden porque aquí el jinete se le queda a la orden aquí está la plegaria del jinete señoras y señores encomendando si a Dios Todopoderoso dice que sea lo que Dios quiera y denle un aplauso y denle un aplauso y denle un sobrancito mi banda el jinete ándale comparen suelta será que el jinete ya se calentó el jinete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Es que estaba en Facebook! ¡Esos cachetes tienen fin! digo los míos, no sean mal pensados señores, a mí no me arriesgan a ver los cachetes verdad, no más arriesgan a ver los cachetes de santo claus, que quité le hizo la Shakira a este jitete, dénmele un pinche aplauso a la Shakira, hay que regalarle un aplauso a la Shakira señores y señor, que se oiga fuerte, qué bonito verdad, lo vas a hacer tu cuñado, es de Guatemala, él, la Shakira es de Guatemala, no importa, de Michoacán y tu hermana cómo se llama, porque la Shakira tiene 18 años pero tiene tres hijos, por eso cuando pide dice no importa si no tienes dólares, aunque sea... tienen tres hijos, qué decir還是 el que dé ihm le dicen, y ellas dicenhu, tú no eres, esto se oiga fuerte, ¿tú no tienes?? de Dios está bien y Gracias.